Vos decías en un momento que cuando Elliot Abrams hablaba, todo el mundo se volvía loco, y ahora está diciendo que una transición está por venir a Venezuela. Yo no sé qué debe pasar por la cabeza de los que escuchan todo lo que este hombre le está diciendo. Él está contribuyendo a lo mismo que dice Pompeo en ese sentido, de que ellos ya están en conversaciones y es con lo que empezamos en el programa de hoy. Lo cierto es que tú sigues socavando, tú intentas quitarle el piso a la estructura de gobierno. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le estás diciendo al país eso? Entonces tienes la esperanza de que otros más se vayan saltando, ¿no? Se vayan escapando, y que esos otros más sean los que formen parte del círculo que sostiene a la estructura de gobierno de manera formal. ¿Eso funciona? Sí, ha funcionado. Lo que pasa es que aquí hay cosas que se olvidan. La revolución, lo que nosotros estamos viviendo, no es un proceso de un loco que vino y se montó. Vamos a suponer que aquí se quiere juzgar muchas veces a Maduro como idea mintada. Y de a mí, en el momento en que fue realmente sofocado y estrangulado, agarró su avión, se fue a un tercer país y murió feliz. Tranquilo, muerto de la red. Feliz, murió y de a mí. Entonces se le abren las puertas a Maduro y le dice, mira, te queda Rusia, te queda Turquía, te queda Irán, te queda Cuba, puedes irte hasta para China. Lo que pasa es que y de a mí no era un revolucionario. Y de a mí no tenía todo ese apoyo de esa estructura internacional ni el momento político. Aparte, estás en África, no eres una cabeza de playa en Occidente. Son muchísimas cosas las que hacen que el tratamiento tenga que ser absolutamente distinto. Y eso tienen cuentas que sacarse. Tienen que entenderse de verdad la dimensión del proceso ideológico en el que estamos imbuidos, el trabajo previo durante tantos años, el proceso de adoctrinamiento que estamos viviendo hoy, la realidad global del esquema revolucionario, entender lo que está sucediendo en España, que lo dejamos muy claro desde el principio, viene a cambiar la historia de cómo conocemos hoy Europa. Y no se está tomando en serio nada de eso. Entonces, como no se está tomando en serio nada de eso, este tipo de posiciones siguen avanzando en su esquema sin ningún tipo de problema. Porque los procesos comunistas entienden cuál es su meta. Ah, me pusiste allí un muro de gente, me llevo por el medio de la gente. Me pusiste allí un muro de concreto, lo vuelo. Tengo que poner un puente, lo hago caminando encima de la gente. Así es como funciona esta estructura. Y no tiene nada de nuevo. Lo único nuevo en este punto es que vivimos a un proceso neocomunista. Es decir, se aprendieron de los errores del pasado para que funcione mejor. Sí, claro, y aprendieron muy bien. Son años, porque son años de errores. Porque eso sí tiene. Errores y errores y errores y errores. Este tipo de errores te van dejando una huella de dónde te equivocaste para no cometernos en el nuevo accionar. Maduro le está pidiendo a la oposición que cese al fuego en Venezuela y sugiere acuerdo humanitario contra el coronavirus. ¿De qué oposición habla? ¿De la MUD? ¿Del guiado? Guiado, por supuesto. La oposición es que él se fabrica y se saca de su bolsillo con las que se sienta o las que genera parlamentos paralelos o cualquier cosa de eso. Él sabe que nada más le sirven para el teatro. Él sabe que de verdad necesita, de manera formal, que el guiado termine de demostrar que el compromiso del sueño de una transición pactada es real y que Maduro, por algún tipo de cosas, mantiene un esquema de institucionalidad con la estructura del guiado. Por supuesto, ese va a ser el juego. Lo cierto es que, ¿qué es lo que se busca? Que el guiado, de alguna manera, después del show del dinero del FMI sea en este alto al fuego, un aval para el negocio del oro, un aval para una propuesta de petróleo por alimentos, y un aval para el resto de las cochinadas típicas que suceden en ese tipo de acciones. Carlos Vecchio salió a decir que si Maduro no negocia su salida, otros la van a negociar por él. Socavar, 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 socavar. Lo cierto es que ¿quiénes van a negociar por él? Es la misma tesis de lo del 30 de abril. Vamos a suponer que Michael Moreno, el presidente del TCJ, uno de los que está en el cuadrito de los que se buscan, y Padrino López, el ministro de la defensa, uno de los que está en los cuadritos y en las denuncias. Además en las denuncias, su botico no la prestaron para el cuadrito. Son los únicos que tienen algún tipo de peso como para buscar que negocien la transición de Nicolás Maduro. transición. No una extracción. Estamos hablando de una transición. No lo van a hacer. No sé. Simplemente es tontería para llenar titulares o dar algún tipo de declaración vacía en alguna entrevista. Ah, y esperanza para pendejos. Pero estoy muy emocionada porque la primera dama, sería primera dama también, Fabiana Rosales, que invitó a las venezolanas a denunciar violencia de género durante la cuarentena. Está muy preocupada por las situaciones de violencia que pueden estar pasando las mujeres venezolanas. Eso es muy importante. También es primera dama ella. Mira, Jenny, ¿y a quién la van a denunciar? Entonces, más allá de eso, que es una realidad terrible, ya lo sabemos, eso existe, está el otro punto. Más allá de que la denuncia es una ridiculez que sea ella que llegara a la denuncia, está el punto mayor en todo esto. Es ir metiendo el concepto que en Venezuela la revolución no ha tenido la necesidad de hacerlo, entonces lo va a hacer esto que se viste de oposición. La revolución es una sola, ¿no? Que es vender la agenda de la ideología de género. Hace, creo que un par de años hablábamos sobre el partido de guiados sobre voluntad popular y explicábamos que qué vende voluntad popular, vende Soros. Entonces, ¿qué es lo que vende? Es todo eso. Y ahí vemos uno de los ejemplos de ese accionar. Porque si bien la violencia hacia la mujer existe, ¿quién eres tú para llamar denuncia a ningún lado? ¿Qué? ¿Qué eres tú frente a una acción de gobierno? ¿Qué quieres? Que vayan y legitimen más la escritura de gobierno porque tú le dijiste a este gobierno frente a esta realidad. Entonces, este tipo de mensajes vacíos, aparentemente vacíos, lo que vienen es con ese segundo gancho. Ir vendiendo toda la teoría que está en el resto del mundo, que la izquierda ha necesitado en el resto del mundo para llegar al poder. Aquí no, aquí ya tienes el poder, eso nada le importa. Con respecto a las cifras que está dando el gobierno de Venezuela, nadie les cree. Nadie cree que la pandemia se haya extendido tan poquito como está dando el gobierno. Pero eso es imposible de probar. Y ningún país socialista está dando cifras verdaderas. Eso lo sabemos. ¿Cómo? Yo lo veo y es como creer en una cifra real es como creer en alguna de las cifras que emitió el CNE con respecto a los procesos electorales o creer en alguna de las cifras económicas o de producción de cualquier cosa en Venezuela. Eso no existe. Eso es mentira. Por eso es que es tan importante recordar eso. Es la misma mentira. Porque creer en alguna cifra de estas es creer en las cifras electorales. Es creer que esta Asamblea Nacional tuvo 14 millones de votos. Y ahí es donde volvemos. Es mentira. Usted se lo cree. Usted lo valora. Usted lo admite. El problema lo tiene usted y es grande. Sí, no, es cierto eso. Porque hay gente que a pesar de saber que tuvo que haber fraude, todavía siguen creyendo que una elección libre puede cambiar a Venezuela hoy. Eso es una cosa que es increíble, que le sigan mintiendo a la gente de una manera tan descarada y que haya tanta gente en tan necesidad asquerosa de mentirse que pretenda aceptar eso como realidad. Eso es lo más vergonzoso. Lo más vergonzoso es esa necesidad de mentirse. Porque la realidad es taxativa. Te lo demuestro de una manera muy clara. Mañana viniese lo que sea a presentar algún tipo de esquema de elección supuestamente libre en Venezuela sin haber depurado el registro electoral y sin decidir que de esa elección es a papelito es un fraude. Y punto. Recuerden que para depurar el registro electoral primero tenemos que reidentificar a cada venezolano. El resto es mentira. No existe que tú sacaste los 3 millones de votos fantasmas que delata traición la cual fue avalada por Capriles y su combo por eso que llaman oposición. No existe nada de eso. Nada de eso alcanza para encontrar la realidad del fraude dentro del reto. Y dele para allá en maquinitas direccionales procesos de automatización suma mesas electorales falsas y dele para allá en cada una de esas cosas resultados electorales que sumaban más de un 100%. Todo ese tipo de cosas aquí ya se han visto por cantidades industriales. Hasta que no exista un venezolano una cédula ese mismo registro electoral con su huella de atirar aquí no habrá posibilidad alguna de un mínimo de elección limpia. ¡Gracias!